Bueno, la economía, por supuesto, es otro de los puntos que, más allá de la salud pública, que es lo más importante, pero la economía también, obviamente, se va a ver afectada. ¿Cuánto? Bueno, era gran problema. Bueno, porque uno piensa en el después, ¿no? Después de todo eso también, ¿qué va a pasar? Nosotros en Argentina ya estamos en una crisis económica y esto hace mucho más grave toda la situación. Bueno, como decíamos, con las defensas bajas de la economía. ¿Cuánto le costará el coronavirus al impacto global? ¿Tendrá? ¿Pero cuánto le costará sobre todo en nuestro país? Vamos a conversar con Pablo Obreque, que es economista y docente de Bahía Blanca. Ya hemos conversado en varias oportunidades con Pablo para que nos ayude a entender un poquito más estas pérdidas económicas que va a tener nuestro país. Pablo, buenos días. Muy buenos días, comandante. ¿Qué tal, Pablo? Bien. Gracias por el tiempo. Vamos a tener pérdidas, va a influir, va a estar presente. ¿Hay que tener la posibilidad y actuar de manera rápida para que sean las menos dolorosas? Bueno, hay algo que inevitablemente va a ocurrir, que es el tema de, vos tenés un efecto externo principalmente, y como bien decía Mercedes ahí, nosotros ya estamos en este ambiente económico, con lo cual, digamos, la velocidad de reacción es lo que acá cuenta. Les doy un dato para que un poco tengan magnitud de lo que está ocurriendo. La Organización de Estados Desarrollados del Mundo, la OCDE, en noviembre estimó que el crecimiento para el 2020 del mundo más o menos iba a estar en 2,9%. En febrero de este año, después de la pandemia del coronavirus, ese crecimiento del mundo pasaría a 1,4, o sea, de casi 3 puntos a 1,4. Y si vemos lo que puede llegar a pasar para Argentina, este es el dato que creo que les puede interesar mucho, es que el PBI estaba estimado una caída del 1,5% y ahora puede estar una caída del 3%. Claro. A ver, ¿qué quiere decir? Que si bien Argentina, frente, digamos, al comercio internacional, la relación es muy baja, no somos un país tan importante para el mundo, el tema del efecto que pueda tener China, la recuperación China y la recuperación europea y Estados Unidos principalmente, a nosotros colateralmente nos va, digamos, a pegar porque vas a tener un menor ritmo de flujo de turismo, por ejemplo, tenés un problema financiero, en el medio estamos en un tema de renegociación de deuda y esto podría ser la parte importante, lo que nos salvaría un poquito es que la demanda de alimentos no va a caer y nosotros todavía vendemos productos que provienen, digamos, del campo y que están relacionados con agroalimentos. Sí, que no se pueden suplantar. Porque, no obstante, digamos, el golpe va a venir, lo que nunca se sabe de todo este tipo de situaciones pandémicas, por así decirlo, es, bueno, cuándo empieza a dar la vuelta, ¿no? Porque uno va viendo que va a llegar y, bueno, ¿dónde está el piso? Y, bueno, eso es lo que está, vamos, en la gran duda. Con respecto a la reunión que va a tener dentro de minutos nada más el presidente de la Nación junto con el equipo económico, junto con el equipo social, ¿qué medidas se pueden tomar? ¿Qué se debería hacer en este tipo de situaciones como para que el impacto no sea tan grande? Mirá, creo que una de las cosas que se están viendo, porque una cosa es lo que uno podría hacer y otra cosa es lo que van a hacer, porque uno podría recomendar un montón de cosas que han hecho otros países, pero nosotros no tenemos esa capacidad. O sea, por decirte un dato, Estados Unidos acaba de inyectar 700.000 millones de dólares, lo tira, digamos, hacia el mercado. El empadar crédito a tasa cero a las empresas, por ejemplo, de turismo, que ya ven que la caída fue del 100% de su demanda. El Banco Central Europeo también inyecta una cantidad de dinero. Bueno, Argentina me parece que podría ir por ese lado, es decir, va a emitir, va a asistir al Tesoro, eso lo va a hacer, ya lo estaba haciendo sin pandemia, imaginate con pandemia, y me parece que alguna medida del corte fiscal va a ser. ¿Qué quiere decir de corte fiscal? Y bueno, algunas deudas de AFIP, o a ver, ¿qué va a pasar con los vencimientos de AFIP, de impuestos? ¿Se van a perdonar? ¿Se va a hacer a una tasa cero? ¿Se va a asistir con crédito a tasa subsidiada? Por ahí, por ese lado, podría alcanzar alguna ayuda. Porque las empresas, ¿qué pasa ahora? Vos tenés que los gastos que se te mantienen, y por ahí con estos 15 días de mucha menor actividad, vos vas a tener un problema de que no vas a tener demanda, pero vas a tener los mismos gastos. Bueno, esa diferencia, no sé si todas las empresas la pueden cubrir, porque si tienen ahorros. Pero algo fundamental, chicos, es qué va a pasar a veces con el empleo informal, el que vive día a día. Eso, eso. Porque el empleo formal o el empleo público, bueno, viste, a la larga, siempre alguna situación se puede revertir. Pero qué pasa con el contrapropista, el del día a día, el taxista, bueno, hay un montón de rubros y subrubros que por ahí dependen mucho de la actividad del día a día. Bueno, eso es donde a mí me genera más ruido, donde no veo todavía, todavía, no veo ninguna medida. Bueno, claro, eso es lo que cuando ayer se hablaba de una posible cuarentena y todo lo que se habló tanto en el día de ayer, todos pensábamos en eso, en la gente que, claro, como vos decías, que trabaja de manera o monotributista o como sea, ¿cómo se puede vivir 15 días? Claro, pero es imposible vivir 15 días sin poder... No trabajás, no cobras, o sea, no te entra un centavo a tu casa. ¿Cómo vivís? ¿Cómo mantenés a tu mismo? Bueno, y no tenés la posibilidad de lo que decía Pablo, ¿no? De medidas por ahí aliviadoras... Claro, no hay forma, y eso es lo que preocupa, por eso uno ve tan difícil un parate total del país, ¿no? Pablo, ¿cuáles son los sectores más complicados con esto del coronavirus, más allá de la crisis del país? Uno piensa en el turismo, uno de los más difíciles, pero ¿cuáles son los más difíciles? Te los resumo en cuatro. Ayer hice los deberes y me puse a trabajar para la nota, pero básicamente son... El sector petrolero es un sector que está teniendo problemas, y acá mucho tiempo salió de vaca muerta, de tratar de cubrir... Bueno, el problema petrolero que, la verdad, es exportado, esto es importado, porque realmente en la pelea de Arabia Saudita y China, o sea, fue un efecto devastador. El problema es petrolero. El problema es financiero, chicos, porque las bolsas están cayendo, las acciones de las empresas están cayendo, quizás hasta sobre están cayendo, porque es imposible que los valores que tengan las empresas argentinas sean tan bajos, entonces, si las empresas tienen pérdida de su valor, ¿qué hacen? Empiezan a reducir cantidad de personas, entonces va a tener un problema por ahí con el desempleo. El tema de la soja, que si China no empieza a recuperarse, su precio empieza, digamos, a bajar, o sea, el precio de todos los commodities empieza a bajar, y nosotros exportamos commodities, y el último, como bien decía Mercedes, el tema turístico, ¿no? Que encima del tema turístico, ¿qué es? Es mano de obra intensiva. Entonces, ahí también, digamos, son los cuatro sectores que yo creo que con esta crisis, petróleo más pandemia con el coronavirus, son los que, digamos, más afectados están, más la economía informal. Claro, que es lo que hablábamos recién. Pablo, vos lo mencionaste recién al pasar, pero tiene una influencia muy importante, ¿no? Estamos en medio de una renegociación de la deuda. Se tiene que atrasar esta renegociación, se va a hacer en tiempo y forma, ¿se puede estar pensando en este tema cuando hay una pandemia que también influye en lo económico de todo el mundo? Mirá, lamentablemente te agarra en el medio. O sea, yo creo que se va a atrasar, porque una, a ver, inclusive, vos pensás una cosa, nosotros somos el 0.3% de la exportación del mundo. O sea, somos un tamaño muy, muy, muy bajo. Ínfimo. Ínfimo. Y yo creo que a la hora de negociar, porque ahora vos estás en medio de una negociación, o sea, no es que vos imponés algo. Pero fíjense una cosa, chicos, con el tema que hay de la pandemia en el mundo, tampoco tenemos, no vamos a tener tanto margen, porque no somos tan importantes. Claro. O sea, que los fondos están cuidando sus activos en, digamos, en los mercados donde tienen mayor posición. En donde tienen menor posición, nosotros vamos a tener que hacer algún esfuerzo extra como para que no entremos, digamos, en una cesación de pagos. Yo creo que se va a estirar, como toda negociación se va a estirar, porque autoimponerse un plazo, ¿se acuerdan que era a fines de marzo que se iban a enviar las propuestas? Me parece que eso va a tardar. Y además, en una negociación, ponerse de acuerdo a todas las partes, va a tardar. Y hay que manejarlo con mucha prudencia, porque además, fíjense una cosa, ya Argentina había dicho, a través de su ministro de Economía, que hasta el 2023 no iba a haber ahorro. Entonces, si vos tenés un papelito que dice que me vas a pagar, y yo ahora te voy a decir, mirá, te lo voy a cambiar por otro, pero mientras tanto no tengo ahorro, tu pregunta cuál es, ¿cómo me vas a pensar pagar? ¿Y de dónde vas a sacar la plata más adelante? Bueno, todo esto, digamos, obliga a hacer un trabajo profesional en paralelo a la pandemia que, bueno, que estas medidas son de, digamos, de muy corto plazo, que aparentemente es acá 15 días, pero en el día 16 no se sabe si se abre la persiana de vuelta y esto funciona, o hay que hacer quizás alguna medida más extrema. Lamentablemente, estamos con un grado de incertidumbre mayor, que es lo que a medida que vayan pasando también noticias de China, Corea del Sur, y que Estados Unidos pueda revertir su situación, bueno, va a aliviar un poco la tensión que hay hoy, ¿no? Eso para mí es fundamental para un poco revertir expectativas, porque hoy estás un poco ciego con esto. Así que, bueno, me parece que, resumiendo, es la deuda va a tardar en negociarse, va a tardar quizás un mes más o dos meses más, depende de lo que presentemos como propuesta. Pablo, nuestra economía siempre se dice que está dolarizada. ¿El dólar juega, no juega, sube, baja? ¿Cómo lo tenemos que ver? Bueno, Bárbaro, tu pregunta, porque vos pensás que todas las monedas devaluaron la semana pasada, y la moneda argentina, porque acá tenemos múltiples tipos de cambios. Entonces, ¿qué tipo de cambios estamos viendo? Si vos mirás, el contado con liquidación, que es el dólar libre, tocó los 90 pesos el viernes, 89 y monedita. ¿Qué quiere decir? Que, ojo, cuando vos también tenés un grado así de crisis mundial, que todas las monedas devaluaron y vos no devaluaste tanto. Entonces, otra vez te podés llegar a atrasar. O sea, ahora no lo vas a ver, pero dentro de unos meses vas a decir, bueno, esto no puede llegar así. Y además, otra cosa, chicos, si hay una emisión monetaria tan grande, pero tampoco queremos tanto el peso, ¿a dónde va ese peso que sobra? Bueno, y otra vez las brechas se empiezan a estirar. Entonces, por ahí habría que ver si el tipo de cambio oficial, el de 64, ese debería empezar a moverse, porque si bien puede afectar sobre la inflación, hoy estás en una situación, digamos, de crisis que es, a ver, a ver, si yo les digo, mirá, vamos a tener inflación alta, yo no les va a cambiar el sueño, porque esto viene pasando ya hace, por lo menos, 10, 12 años. Entonces, vamos a ver cómo manejan ese tipo de cuestión. Y ahora vos, en estos 15 días, vas a tener un problema de oferta y de demanda a la vez. Claro. Bueno, hay que fijar prioridades y ver que no se apague toda la maquinaria, como bien decía Mercedes, porque es imposible después levantarlo. Nosotros no somos China, que uno puede cerrar 15 días y abrir todo, y también va a tener consecuencias China, porque el menor crecimiento de China es el dato que yo les dije al principio, que va a caer crecimiento casi a la mitad, entonces, bueno, va a estar complejo. Pero, lamentablemente, esto va a ser un día a día. Un día a día. Como vos lo dijiste, Pablo, como siempre, un placer escucharte y, bueno, gracias por la claridad en la explicación. Para mí es un placer, chicos, y cuando necesiten, acá estamos. Muchas gracias, Pablo. Un fuerte abrazo y saludo a Todavía Blanca, muy linda, por cierto. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego.